Así que ya pueden empezar a trabajar, ya tienen material que les he mandado el otro día, y bueno, van consultando, pero trabajen todos, consulten ustedes, trabajen todos. La idea es que al final vean si se puede hacer de manera virtual, digital, con el programa, con el inventor o el SOLIDWORK, que algo le explicó el profe, si pueden hacer como un croquis, como un plano de lo que les ha tocado desarrollar. Esa es la idea. Hoy vamos a empezar con mecanizado, con máquina y herramienta. Vamos a ver primero el torno. Yo además de esto que voy a usar de guía para dar a la clase, le he mandado documento para que lean, pero por favor lean. El jueves el profe va a dar la clase práctica ya con el torno, con un torno real, de manera virtual, pero con un torno real. Así que por favor, sigan el apunte y lean lo que les he mandado. Bueno, nosotros vemos máquinas y herramientas para darle forma, para dar forma a una pieza, a un elemento de máquina, hay distintas maneras. Se lo puede hacer por arranque de viruta, quitándole material, el material base, que es lo que vamos a ver ahora con un torno, con una fresadora. Se lo puede hacer por conformado, por deformación plástica, se calienta, el material base y con estampa se lo modela, se le da la forma de la pieza que queremos hacer. Se lo puede hacer por fundición también. Nosotros vamos a ver la parte de mecanizado, o sea, el uso de máquinas y herramientas. Vamos a ver solamente dos máquinas y herramientas, el torno y la fresadora. En el apunte también hay una parte que dice fresa y agujereadora y taladro, pero el taladro ya lo han visto, ya lo hemos usado cuando hemos hecho la parte de tornillo. Así que bueno, presento ahora... Mecanizado por arranque de viruta. Este es un proceso. Los contenidos de esta guía, que es de una universidad de España, tiene introducción, herramientas de torneado o monofilo, operación de silencio, otras operaciones de torneado, cuestionario y tutorizado. Entonces, introducción a los procesos de arranque de viruta. Son operaciones de alto costo en relación a otros procesos de fabricación. Se basan en eliminar material de pieza que generalmente se han fabricado con otros procesos. Las operaciones consisten en desbaste y acabado. El desbaste es cuando quitamos el material base y el acabado es cuando le damos terminación. Los procesos de mecanizado son... Buenas tardes. Hola Julio. Hola. Proceso de herramienta... Proceso de mecanizado. Proceso con herramienta de filo cortante, el torneado, el frenzado, el talagrado. Proceso abrasivo, el rectificado. Este es con la piedra esmeril. Es decir, hay arranque de viruta, hay quita de material que se puede hacer con una piedra esmeril, como es en el caso de las rectificadoras de... Cuando se repara un motor, se rectifica a veces el cigüeñal. ¿Se acuerdan lo que es el cigüeñal, no? Bueno, es como una piedra esmeril, que le da una terminación, una terminación de espejos. Bueno, nosotros vamos a ver la primera parte. ¿Están viendo, no? Sí, profesor. ¿Están viendo la presentación, no? Sí, se ve esa. Bueno. Proceso de... ...de fundición. Este es el bloque de un motor, un bloque de aluminio, aparentemente, de un motor, ¿sí? De un motor de moto. Pero hay que darle ciertas terminaciones. ¿Cuáles son las partes mecanizadas? Estos orificios, estos agujeros. Acá hay un orificio un poco más grande, ahí entra alguna pieza. Entonces, no siempre de una sale el elemento de máquina armado, sino que hay que darle terminación. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos el famoso cigüeñal. Así sale en bruto. Este es cigüeñal forjado. Hacer. Se le da la forma en bruto. ¿Y cuáles son las partes mecanizadas? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? A ver, ¿no han estudiado? ¿Estamos de acuerdo que este es un cigüeñal? A todos les pregunto. Sí, profesor. Bueno. ¿Cómo se llama esta parte? De cigüeñal. Este es un árbol. ¿Cómo se llamaba esto? Ya han hecho el práctico. Si hoy el... Pierden. ¿Cómo se llama esto? Había otro compañero que habilite el micrófono y me conteste, por favor. Brazo de balancín, profesor. Esto. Brazo de balancín, ¿no es? No. Este es un cigüeñal. Sí. Dice ahí, cigüeñal forjado, dice. Cigüeñal forjado. Partes mecanizadas. ¿Qué partes se mecanizan en el cigüeñal? ¿Cómo se llama eso? Esto. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué va ahí? ¿Qué pieza 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 va ahí? Este es el gorrón del árbol. Son los gorrones. Esto es en bruto y esto es terminado ya. Estamos mal, ¿eh? Rectificadora. En bruto primero se puede meter un tipo torno aquí, pero pues se rectifica. Alta precisión y buen acabado superficial. ¿Por qué necesitamos buen acabado superficial? ¿Qué pieza va ahí? ¿Qué pieza va ahí? La biela. Pero entre la biela y el gorrón, ¿qué va? Puede ir un rodamiento. Un rodamiento. Para meter un rodamiento acá. ¿A presión? Ah, no. ¿Por dónde empezar? ¿Por la derecha o por la izquierda? No, no, claro. Ahí va el... Los que son... Son... ¿Cómo se llama? Que vienen en dos partes. Sí, el cojinete bipartido, cojinete fricción, cojinete plano. Cojinete de deslizamiento. Ojo, que se han hecho el práctico, ustedes de casa todos han presentado el práctico. Aparentemente se han copiado. Vuelvo a decir, si mañana, si la semana que viene el parcial, estamos chau, ¿no? Esto me da una pauta de que copian y pegan nomás. Difícil que lleguen así a regularizar la materia. Proceso caro. Es un proceso caro el torneo. Operaciones de mecanizado para piezas de revolución. ¿Qué significa operaciones de mecanizado para piezas de revolución? Para piezas que tienen una generatriz, que son... Que tienen... En su forma tienen un solo diámetro o distinto diámetro. Todas estas son piezas de revolución. Acá tienen un diámetro menor que acá. Acá tienen un diámetro progresivo que va de menor a mayor, es cónico. Todo eso se puede hacer con el torno. Esta es tapa. En el torno, en el torneado, en el torneado, La pieza que se está mecanizando, gira. El movimiento principal de giro lo tiene la pieza. Y los otros movimientos de avance, de penetración, los tiene la herramienta. ¿Sí? Pero son piezas para piezas de revolución. A través del giro de la pieza y el avance o penetración de la herramienta, se conforma la pieza al final, el elemento máquina. ¿Cuáles son las ventajas del proceso? Alta precisión, buen acabado. Aplicado a piezas de diverso tamaño y producción. Diferentes materiales, limitaciones en materiales muy duros. Esto ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque la herramienta que quita la viruta tiene que ser más dura que el material de la pieza. Fíjense. A ver, voy a ver si puedo subir la otra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Están viendo ahí? Sí. Bueno. Este es el apunte que yo les mando. Léanlo, por favor. No, pero este es Freys. Perdón. Este es un torno antiguo. Un torno antiguo. Aquí tiene la transmisión. Ya vamos a ver de cerca. Aquí está el porte de herramienta. Aquí está el carro. En la contrapunta. Este es un torno moderno. No se ve acá. Es un torno paralelo moderno. Bueno. Este es el cabezal móvil. Este es el cabezal móvil. Aquí está el movimiento principal del torno. Eso es esta parte. Ahí se pone la pieza que queremos tornear. Esto gira a distintas revoluciones. Yo puedo manejar las revoluciones, el número de revoluciones, la velocidad de giro de la pieza. Acá se pone la herramienta que es la que va a arrancar mediante arranque de viruta. Esto avanza y penetra o avanza nomás o penetra nada más mediante el arranque de viruta le da forma a la pieza. Entonces, esta parte, esta parte, es esto. ¿Sí? Aquí hay un plato. Después el profe le va a explicar bien los tipos de plato que hay. Acá, esto se abre. Es como si tuviera un taladro en la casa que con la llave abrimos y cerramos para poner la mecha. Ahora, se pone la herramienta y aquí está el husillo principal. Estos son los husillos secundarios. Este es el husillo principal. No se lo ve, es un eje hueco. Y se lo comanda al torno. Desde acá se lo comanda, freno, todo. Y aquí se le dan las distintas velocidades. ¿Sí? Vista género del cabezal fijo. El cabezal móvil es el que está en el otro extremo. ¿Sí? Bueno, lo tengo aquí separado. El cabezal móvil, el cabezal fijo está acá. Este es el cabezal fijo, este es el cabezal móvil. Este es el cabezal móvil. Entonces, la pieza se pone entre el cabezal fijo y el cabezal móvil. A veces no hace falta que llegue hasta aquí la pieza. Esto se desplaza, por eso es móvil. A veces no hace falta que este cabezal móvil actúe. Puede ser que la pieza sea corta y puede trabajar en voladizo. ¿Sí? Acá tenemos las operaciones del torno. Esta es la herramienta. Esta es la herramienta. Esta es una plaquita. Esto es de un material duro, que es más duro del material de la pieza para poder sacar la viruta. Esta es la herramienta, penetración, penetración. Yo arranco acá y le saco viruta y aplano todo esto. Movimiento de avance o cilindrado. Es otro. Fíjense que aquí la herramienta trabaja de una manera y tiene una disposición. Y aquí la herramienta, que puede ser la misma cuando se trata de plaquita, pero depende a dónde la colocamos, arranca de otra, pasa de otra manera. Esto va cilindrando. Este es el movimiento de trabajo. Este es el movimiento principal. En el torno, el movimiento principal lo tiene la pieza. Ya van a ver que en la fresa, el movimiento principal lo tiene la herramienta. Eso tienen que saber, tienen que saber distinguir. Sí. César. Sí. Tengo un video del torno. Hola. ¿Querés que mande un video del torno así, vamos a aplicar ahí? Esperá, cachito, avanzo y de cuál le mandamos. Ah, avanzo un poquito. Avanzame, avanzame. Bancada del torno. Bancada es lo que se banca. ¿Se acuerdan de la bancada? Los cojinetes de bancada son los cojinetes que van en la bancada del motor de combustión. Es la parte que se banca el cigüeñal. Lo soporta. Se lo banca. Esto es parte de la bancada. Este es un corte de la bancada. Estos son las guías. Esto, acá, esto que vemos acá, como de sección triangular hasta ahí, es esto. Hay una guía. Entonces, se desplaza el carro por terramienta por acá. Se desplaza así. Y tiene que ser soportar grandes esfuerzos. Ya vamos a ver. Porque esos esfuerzos, ya sea de avance o de penetración, esto genera mucha fuerza. Mucha fuerza sobre el soporte del cabezal fijo. O sobre el cabezal fijo. Aquí adentro están las platinas. ¿Se acuerdan de los cojinetes planos? Los cojinetes de fricción, cojinetes planos, cojinetes de deslizamiento. Bueno, aquí hay un cojinete de deslizamiento que es una chapita rectangular. No es curvo como el que conocemos para soportar un árbol. Ese cojinete va entre esta pieza y la guía y permite el desplazamiento y va, se lubrica. Este es el cabezal móvil, no lo encontraba. Esto va en el otro extremo. Acá está el cabezal fijo. En el otro extremo del torno está el cabezal móvil. Con la contrapunta. Este, la torre de cuatro posiciones, torre con regulador de altura, torre porta herramienta. Acá se ponen las herramientas. En este hueco se pone una herramienta y se la ajusta con estos tornillos. ¿Qué tipo de tornillos son estos? ¿Qué tipo de tornillos son? Prisioneros. Prisioneros. Porque es lo que hay y el tope lo da el útil o la herramienta. Sí, acá se lo pone. Algunas veces se lo nivela con una chapita desde aquí arriba. Este es el charrio. Ya el profe lo va a mostrar. Esto tiene la posibilidad de girar. Este es el carro longitudinal. Este se mueve desde el cabezal fijo al cabezal móvil. Si es que lo dejamos quieto al cabezal móvil, se mueve así. Y sobre este carro, sobre este carro, carro transversal, se mueve este carro por herramienta y tiene la posibilidad de girar para hacer desbaste en forma cónica. Ya lo vamos a ver. Aquí están los platos, los distintos platos. En el cabezal fijo van estos platos. Distintos platos van. Este es el punto fijo del cabezal móvil. La contrapunta. Fíjense adentro cómo es la contrapunta. Tiene un rodamiento a bolillas y un rodamiento de rodillos cónicos. ¿Por qué es eso? Interpretan el corte, ¿no? Esto cortamos acá. Cortamos esto. Ahí. Y adentro es así. Hacemos un corte. Adentro es así. Hay un árbol acá. Un eje, digamos, que funciona como eje. Que está soportado por estos rodamientos. ¿Por qué dos tipos distintos de rodamiento? A ver. ¿Nadie se anima? Profe, eso funciona porque va apoyado sobre la pieza en revolución, digamos, que está montada en torno cuando se prende. También, pero ¿por qué dos rodamientos en ese punto? ¿Por qué dos tipos distintos de rodamiento? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la característica del rodamiento a bolillas? ¿Cuál es la característica del rodamiento a bolillas? ¿Qué esfuerzo soporta? Vayan anotando todas las preguntas, porque estas son las preguntas de parcial y estas son las preguntas de examen final. Y estas son las preguntas que hemos hecho cuando hemos dado la teoría y cuando hemos hecho los prácticos. Profe, ¿no resisten esfuerzos radiales? Solamente radiales, teóricamente radiales. Y los troncos cónicos, los rodillos cónicos, no troncos cónicos, los rodillos cónicos, ¿qué esfuerzos resisten? Necesito que participen, chicos, interrumpan. Participen, que no sea uno solo. Bruno dice, Axiales. Bueno, Julio, salgo y vos subí el otro. Ah, bueno. Acá le estamos. Miren, acá están los. Esperen, espera, Axiales. Que salga yo. No, lo mismo ellos pueden ver la pantalla mía. No hay problema. Pero sí salí. Ah, sí. Está bien, está bien. Para compartir sí tienen que salir dos. Si no, no puedo compartir. Bueno, por eso, dejá de presentar entonces. Ah. Listo. Dale, espera. A ver. ¿Pantalla completa será? ¿Ahí pueden ver o no? Sí, profesor. No estoy viendo las piezas que están sobre la mesa. No, 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 pero fíjate en el... Fíjate que hay otra. Sí se ve, profesor. ¿Este es de microcube? ¿Sí? Sí, sí. Sí se ve. Ahí va. ¿Se escucha? Se escucha muy bajito. Más o menos. Y anda explicando vos mejor. Sí. ¿Cuántas pasas? Muy rápido. A ver. Voy a echar a desespero un poquito. Bueno, acá está el toro, miren, que mostró el profesor Lato. Acá tenemos el cabezal, el fijo, el móvil, como dijo. Acá tenemos las cajas de velocidad. Esta es una regla digital, el XI. Dejemos pasar un poquito. Bien, acá están. Velocidades, de acuerdo a la posición de las palancas, les dan la velocidad. Y también, fíjense que acá también les marca, tiene la caja Norton, y le está marcando también el tipo de roca que puede hacer, ¿ah? Mediante la combinación de las palancas. Es decir, hay una, disculpa, hay una caja de velocidad y hay una caja Norton. Sí. La caja de velocidad es para el movimiento principal de rotación de la pieza y la caja Norton es para poder fabricar distintos tipos de roca. Todo eso se programa desde acá. Desde la consola ETA, en donde están las palancas, que es lo que acaba de aplicar, explica el profe. Vamos. Bien, miren acá. Este es el carro longitudinal o delantal también, acá. Todo esto se llama delantal y el carro transversal, digo, longitudinal propiamente dicho, sería a esta parte de arriba. Sobre ese carro longitudinal está el carro transversal que está acá, miren, ¿ves? Y acá tiene una cola de milano, se llaman estas, por la cual se deslice ese carro. Y fíjense que acá tenemos un tornillo de potencia y, por supuesto, este carro transversal tendrá la tuerca que es solidaria a esta pieza para que se pueda trasladar, ¿no? En el eje Y sería. Este es el eje X. Por arriba del carro transversal tenemos el charriot que les mencionaba el profesor. Fíjense, acá tiene una serie de grados. Se lo podemos inclinar para darle, para mecanizar en forma cónica la pieza acá. Pero únicamente vamos a poder mover desde acá, únicamente la podemos controlar, ¿no? Ya acá no podemos controlar nada, ni en este sentido, ni en este sentido. ¿Por qué? Porque si no, ya nos varía el cono. O sea que sí o sí con este movimiento tenemos que realizar el cono. Sí vamos a avanzar, digamos, con esto para darle más profundidad y seguir con el cono, pero nada más. Este prácticamente no lo podemos tocar. Después tenemos sobre ese charriot, tenemos el porte herramienta, acá está el porte herramienta, miren. Con esto fijamos el porte herramienta, acá ponemos, les decía por los torillos prisioneros, les preguntaba el profe, bueno acá están las herramientas de corte, el mango, la plaquita, a base de carburos y cerámicos. La bancada, miren la bancada que tiene este torno, o sea, la bancada es prácticamente la vida del torno. Cuando se arruinó la bancada del torno, sonamos ya, porque claro, no podemos sacar algo cilíntrico, por ejemplo. No va a salir cónico prácticamente si es que está mal la bancada, por decirle algo. O todo deficiente, o sea, con diferentes medidas de cilindro. Entonces la bancada es lo que hay que cuidar en el torno. Es que la contrapunta, a nivel, no tiene que estar curvada, no tiene que estar vencida la bancada. Claro, es lo fundamental. Bueno, acá tenemos la contrapunta, fíjense acá, bueno acá ha montado una mandriela y lleva una broca para poder perforar la pieza acá. Ahora, se fija, después ya, bueno el jueves ya les voy a mostrar bien cómo vamos a trabajar. Vamos a hacer la experiencia ya directamente del entorno. Ahora lo conocemos, pero después vamos a hacer la experiencia mucho más práctica. Bueno. Están las partes. Volve un poquito, Julio, para mostrarles, no sé si ya ha terminado. No, qué cosa. Ah, no, 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 lo usé, yo no pensaba, no, recién empezó, está bien. Vale. Seguí, seguí. Sigue. Viste, general. Freno, el freno, miren. No todos los tornos tienen, hay tornos que son viejos que no tienen ese tipo de freno. Esperen un segundo, miren acá. Bien, ahí arrancó el torno, ¿ah? Esta barra tiene los tres husillos secundarios. El husillo principal es el que sostiene el plato, ¿ah? Los secundarios son tres. Entonces, el de arranque, esta barra que arranca y hace cambio de marcha también, invierte, digamos, el sentido del giro del plato. La segunda barra va a ser para una operación automática de cilindrado o refrentado, ¿ah? Le va a dar el automático. Y la tercera, la que está acá arriba, es para la parte de las roscas, ¿ah? Podemos hacer todo tipo de roscas. La más conocida, que saben ustedes, la Weebol y la métrica, ¿no? ¿Estamos? A ver, sigamos. Sí. El freno. la medida de seguridad el carro corta cuchilla este es el carro que nos va a desplazar el carro corta cuchilla el carro transversal el carro transversal el carro transversal la formación y el avivamiento en el uso de la forma las medidas y los tiempos que se tienen en todos estos años realizados por la cantidad de casos la primera operación vamos a quitar lo que es el psicológico lo que pasa lo que podemos observar es el carro y mirar y aquí podemos observar ya el agravio de vista de silencio tiene un silencio con una dilución del piano en la pieza del bruto y se mirar el ruido dentro del cabezal va en contra de lo que es el filo de la cuchilla y de forma manual vamos a ir lentamente vamos a hacer una operación manual finalizando una rama de minutos de esta forma en esta parte de mi boca no va a ir en este cilindrado que a lo largo de toda la pieza no va a ir mintiendo el diablo en este cilindro en este caso en la zona de la zona de la zona manualmente el recurso en la zona de la zona el recurso en la zona de la zona el recurso en este momento de la zona el recurso en el automático el automático del cuerpo se va a efectuar de esta manera que el cuerpo de forma automática va a realizar una operación pero siempre sin talizar el cuerpo y siempre con la habilidad de seguridad se unirnos como el campo en el automático marcha y automática hemos podido encabezar y os ha anunciado que se nos ha elegido el carro portada y vamos a aplicar la segunda operación de mecanizado por la cárcel del cuerpo en este caso un reflejador es un reflejador la cuchilla va a atacar totalmente a lo que es la pieza es lo que queremos mecanizar y que se hace con el reflejador disminuir ahora a los mismos recordad que el cilindrado lo disminuía al diablo el reflejador no va a disminuir a los mismos porque vamos a atacar la pieza desde el punto de esta forma preparamos la cuchilla la calcilla empezamos a girar el cabezal con la pieza y como se puede observar hay que tener en cuenta lo que es el ángulo ataque de la cuchilla frente a la pieza que vamos a encabezar y realizamos el arranque de minuto pero no hay más bueno desde fuera hacia el centro de la parte interior de la parte mecánica hacia el centro continuando hasta la medida deseada lo que serían los vínculos el arranque de minuto de minuto de minuto de minuto de minuto de minuto así de muerto en esta operación que ha realizado en esta operación Bueno, parecería que el que está manejando el torno no tiene mucha experiencia. ¿Por qué? Por la forma en la cual maneja, digamos, los nonios estos. Porque digamos que no es conveniente manejarlo así, con las manos, directamente sujeta en la manija, ¿me entienden? Porque hay que agarrar bien, ¿por qué? Porque siempre los nonios tienen sus problemas, entonces puede saltar, digamos, un poco la herramienta de corte al tocar la pieza, entonces hay que sujetarla mejor. Bueno, acá no la sujeta, muy bien. Y cuando atacó por primera vez también se hace una aproximación primero. O sea, se aproxima la herramienta a la pieza y recién uno se fija qué deformación tiene en la parte inicial la pieza, ¿me entienden? Y recién se le da, digamos, el ataque, ¿cuánto vamos a atacar? Será una décima, media décima, dependiendo del material. Por eso es que por ahí medio rápido lo está haciendo, ¿no? Pero quizás sea por el video también. Pero les digo que hay que tener mucho más cuidado, ¿no? Cuando llegamos a la vista de laábana, ¿no? obviamente van a poder ir haciendo la cantidad de vida y haciendo ese mecanizado a la misma y así sucesivamente no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no el juego lo prepara mejor y vamos a hacer las operaciones así que ten atentos por favor, vengan a la clase cada vez son menos no sé cómo me llega se mantiene porque ya hay 46 bueno acá está lo que hemos visto recién que explicaba el hombre el operador la pieza que gira movimiento principal o de corte así se llama en el torno de corte porque si no se produce este movimiento no se produce el corte movimiento de avance de la herramienta acá está haciendo un desbaste un cilindrado entonces combinación de dos movimiento principal lo de corte el movimiento de avance movimiento principal giro de la pieza elevado consumo de potencia velocidad mucho mayor que el movimiento de avance esta velocidad es mayor que esta velocidad esto no puede ir a la misma velocidad porque haríamos un desastre movimiento de avance traslación de la herramienta menor velocidad y menor consumo de potencia entonces aquí ya tenemos los parámetros que entran en las operaciones de torneado velocidad de corte velocidad de corte velocidad de avance eso se calcula antes de empezar a hacer una operación cuando es la primera vez se calcule se calcula para ver entre otra cosa ustedes como ingeniero industrial que tiempo vamos a demorar para 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 hacer una pieza son parámetros que se que se necesitan para primero para ver el tema de la que herramienta vamos a usar en cuanto a etapas vamos a hacer a la pieza una serie de cosas ya le vemos todo el video otra vez repite el movimiento principal traslación de la herramienta acá tenemos bueno acá se ve chiquitito a ver ya lo es aumenta referenteado es cuando frenteamos esta parte torneado de cono con que se hace eso con el charrió flip como se hace el contorneado Julio el contorneado si o si lo tiene que hacer moviendo las moviendo tanto el carro transversal como el longitudinal manuales entonces si manual esto es bien artesanal esto es bien artesanal si los tornos de madera para los carpinteros vienen con como una especie de comparador entonces copian ponen una ponen una pata por ejemplo con un determinado modelo la copian y van haciendo la misma pata arriba digamos que le transfiere el mismo contorno entonces sale toda la pata igual claro es un torno copiador escúcheme es un torno copiador saben quienes tienen un torno copiador los que hacen copias de llave eso es un torno si alguna vez han ido a hacer una copia de la llave la maquinita esa que tiene el cerrajero es un torno copiador pone una llave en un extremo y tiene una pieza que se desplaza sobre la llave va copiando los dientes y va generando la otra llave son tornos copiadores si me acuerdo que una vez fundiendo hierro en una empresa hicimos una máquina de esas chiquita son máquinas sencillas nada que ve con este tipo de torno son máquinas que son sencillas estos tornos son complejos el torno para madera es menos complejo que estos tornos para material pero pero el cerrajero es bien sencillo bueno ranura o trozado que es lo que hemos visto hay que el ha chaflanado si es la herramienta deja un chaflán ahí de terminación en el ranurado y roscado con cuchilla herramienta torneado bueno acá viene la herramienta parte quiero ver que más hay no hablo no, no quiero ver que más hay a ver si bueno después te explico lo hablo vuelve sobre la operación bueno que ahí viene el otro parámetro se entra en detalle herramienta de torneado se divide mango parte cortante en la parte cortante está el filo principal el filo secundario la superficie de incidencia superficie de desprendimiento punta de la herramienta este es el mango esta es la cabeza de la herramienta en algunos casos esto es solo toda una sola pieza es de un material especial de acero rápido y la cabeza se la se le saca se le hace los filos correspondientes buril buril se llama la que es una sola pieza es buril en otro caso esto es el mango y acá se pone la plaquita esta y van a ver pastillas o muelas soldadas acá y sobre el mismo buril se tiene el filo principal cabeza o parte cortante que es todo esto punta de la herramienta superficie de incidencia superficie de desprendimiento es importante la superficie de desprendimiento porque es como como se le da salida a la viruta no es no es no es bueno que la viruta se amontone acá en el en el lugar donde se produce el corte donde se saca donde se produce la si la el el desbaste la viruta la viruta tiene que ser evacuada lo mejor posible no necesariamente lo más rápido sino lo mejor posible filo secundario filo principal filo secundario esto tiene ángulos esto genera ángulos que ya lo vamos a ver si ángulo de posición de filo principal ustedes lo van a ver con otra nomenclatura ya lo vamos a mostrar con otra nomenclatura no esta es la posición de los filos principales y el secundario radio de punta todo está diseñado todo está normalizado aquí tienen ver cómo trabaja la plaquita en un cilindrado aquí cómo trabaja la plaquita en un referenteado acá están los ángulos se pueden definir ángulos de desprendimiento ángulos de incidencia velocidad de avance número de revoluciones aquí todavía no ángulo de desprendimiento esta es la herramienta ángulo de desprendimiento positivo negativo este esta línea esta horizontal tiene que coincidir con el centro de la pieza no puede estar más abajo ni más arriba porque si no la herramienta trabaja mal y el corte es ineficiente o genera más calor o no corta todo lo que tiene que cortar o se clava la herramienta esto tiene que coincidir con el centro de la pieza este es el ángulo de desprendimiento y este es el ángulo de incidencia ángulo de ataque también el de ataque era el de desprendimiento ¿ah? el ángulo de desprendimiento es el ángulo de ataque el ángulo de ataque sí el ángulo de incidencia hay falta alfa beta y gamma el beta que está al medio es el ángulo de corte este ángulo de filo perdón ángulo de filo ese que está ahí este que está aquí sería el beta ese es el ángulo de filo el ángulo de alfa más beta me da el ángulo de corte tengan cuidado esto es beta que no está acá quiere que me explique que tengo hasta aquí es beta ya le vamos a presentar otro esquema alfa más beta es el ángulo de corte y beta es el ángulo de filo va entre el filo principal y el filo secundario bueno fíjense la foto acá de un material dúctil ya le voy a mostrar el video y de un material frágil esta es una micro foto ahí están los tipos de herramientas pero veamos a ver la foto bueno acá tenemos un un video de cómo actúan las fuerzas ahí está la plaquita fuerza de corte fuerza de empuje por eso es que en la contrapunta hay dos tipos de rondamiento y aquí en el cabezal móvil también hay dos tipos de rodamiento nada más que son una bolilla y otro cónico para qué para soportar la fuerza los esfuerzos axiales y los esfuerzos radiales si la fuerza de corte es así pero hay una de empuje fuerza de empuje que es axial y otra radial y eso genera mucha fuerza torneado de material dúctil acá está la herramienta aquí está girando la pieza ponen algo en material frágil fíjese cómo se desprende el material frágil entonces aquí la terminación siempre va a ser de menor calidad que en la anterior pero esto hay que elegir bien con qué tipo de herramienta vamos a debatar el material este es un torno de un cnc este es automático no no se puede no lo puedo mostrar este disculpe vídeo de un torno hace rato hemos visto un torno de la parte estos son los huesos del torno adentro del torno dvd 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 Gracias. Fíjense, motor, motor eléctrico. Este es el husillo principal o árbol principal. En este caso está alimentado por tres poleas, correas planas, poleas y correas planas, pero a su vez tiene otras transmisiones, que es para el tema de mover las cajas Norton y los otros husillos, que son las engranajes en este caso. Pero esto es, y acá también hay engranaje, esto es el husillo principal o el árbol principal. Aquí no figura, pero por lo general este árbol es hueco. ¿Por qué? Porque algunas veces se pueden producir piezas en serie, entonces yo meto una barra que entra por acá de una a dos pulgadas y a medida que voy produciendo la voy cortando y voy generando. Por ejemplo, tornillos, tornillos especiales. Tengo que hacer cien tornillos, compro una barra y la voy haciendo. Acá está la otra transmisión. Otra vista. Un husillo principal. Las distintas ruedas de entrada para las distintas velocidades. ¿Sí? La guitarra. Esta es la guitarra que son los engranajes que se ven a un costado del torno y que me mueven. Me pueden mover el tema de la caja Norton. Me pueden mover los husillos secundarios. Aquí está el carro móvil. Ahí está el carro móvil. Aquí está el carro móvil. Aquí está el carro móvil. Aquí está el carro móvil, César. ¡Gracias! ¡Gracias! Si no me vio... Dale nomás. Ahí está. ¿Querés que vuelva para atrás? No, está bien, estábamos mostrando hace rato la caja Norton, cómo conectaba la caja Norton. Fíjense que hay una cremallera. Es el automático del carro transversal. Ahí está. Ahí está. Está bueno. Hay algo más en torno que el tema de la herramienta, de cómo trabajan, el cálculo de las velocidades, que son los parámetros principales que nos interesan, de qué están hechas las herramientas. Ahora, no sé vos Julio si querés agregar algo, yo la idea era pasar algo de tres a dos. A ver, le voy a pasar sobre herramientas de corte, ¿eh? ¿Cómo? Hay un video muy lindo. Hay un videíto muy lindo que tengo de herramientas de corte. Y ahí están los ángulos, ahí van a ver los ángulos, los paramos. Espérenme a ver si puedo compartir. Bueno, ponemos. Ahí vamos. Ahí vamos. Hola, guris. Acá tenemos y vamos a indicar algunas máquinas donde se pueden utilizar en la grabación Fresa Ya vamos a ver la fresa En la otra categoría de la grabación encontramos las características que utilizan el cerro y los cerros pueden utilizar su peso o el niño o la edad Las herramientas denominadas como libres de acero super rápido están en realidad el porcentaje puede variar del 12 al 24% En este ejemplo vemos que la rueda mantiene una etiqueta donde se indican las medidas lado por lado en los octavos y la longitud en este caso de 4 pulgadas y por último el porcentaje de cobre Más a la derecha vemos algunos ejemplos de cómo se puede apilar estos pulmones Bueno ahí tenemos el porcentaje de una herramienta de corte de tiempo pulmón para el torno son el vantado que cuando se sujeta la herramienta de la máquina y en uno de los extremos nos encontraremos con una parte agilada que se puede hacer con una voladora de banco Ahí entonces obtendremos una superficie de incidencia principal primaria otra secundaria y una superficie de ataque De esta forma también se obtiene el hilo principal y secundario Bien, esto es importante Cuando miramos un porillo vamos a tener en cuenta principalmente tres ángulos que son el de incidencia el de hilo y el de ataque estos ángulos variarán según el material que vayamos a mecanizar Alfa, Maveta el corte, ¿no? Ángulo del corte En esta diapositiva podemos observar como tanto el ángulo de incidencia como el puente de ataque van aumentando a medida que disminuye la dureza del material que vamos a mecanizar para finales para finales unir para el torno lo primero que debemos hacer es generar en la curadora la superficie de la experiencia principal primaria para el material que vayamos a finalizar En segundo lugar se realiza la superficie secundaria de incidencia luego se genera un pequeño redondeado el corte para que la herramienta no se presenta cuando trabaja a lo largo del material que quiero realizar y luego se realiza una partura que tiene una doble función y luego vamos a generar el ángulo de ataque que cuando se descarga la viruta y también rompe la viruta útil para que no se produzcan la viruta muy buena la viruta bueno si como un resultado de nuestro trabajo en la curadora tendremos algo similar en el que estar en el mundo de aquí pero bueno bueno está bueno el video ese si está muy muy bueno está bien subilo ahí está en todos los ángulos bueno y el guay ya pues ahora un ratito veamos un poquito de fresa y ya continuamos después con el jueves en todo caso este yo voy a presentar fresa ahora si si bueno ya salió vos ya has bajado ah ya está ya ya ha dejado bueno si acá por la cámara le están mostrando acá están si andan mostrándole si 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 está bien bueno si si Bueno, este archivo yo se lo mandé. Esta es una fresadora, y aquí se la comanda, en este caso es la comanda de caja de velocidades del husillo. Aquí el husillo, el husillo principal es vertical, pero en el husillo no va el elemento de máquina, la pieza que estamos trabajando, sino la herramienta. Esta es la herramienta longitudinal que hace de bancada, este es el carro transversal, la manivela de avance y el cabezal del husillo. Bueno, esta fresa es vertical, hay fresas que pueden ser horizontal y vertical a la vez, tienen esa alternativa. Entonces, en esta mesa, este carro se desplaza, en algunos casos automáticamente, se coloca la pieza a trabajar y la herramienta es la que gira, tiene el movimiento principal. ¿Sí? Esa es la diferencia con el torno. Aquí tienen otra vista, una más moderna. Este es horizontal, acá el husillo principal es horizontal. ¿Sí? Este es vertical, esta es vertical y esta también es vertical. Bueno, tiene como una morsa para agarrar la pieza y a su vez eso se desplaza de un lado para otro, hacia adelante y hacia atrás. Ahora, estas son las distintas fresas. Herramientas de cortas para fresadoras. Parece una, estos parecen una mecha, pero en realidad son fresadoras. Esta es para fresa horizontal, esta es para fresa vertical, para fresa vertical, para fresa horizontal, horizontal, vertical. Fresa para cola de milano. Averigua en qué es la cola de milano. Las máquinas y herramientas se usan mucho el tema de cola de milano. Averigua en ustedes. El jueves lo vamos a ver, pero quiero que averigüen. Aquí tienen los distintos tipos de fresa. Esta es una fresa módulo. ¿Para qué sirve una fresa módulo? Pregunta. Pregúenme con fresa si no lo saben ahora. ¿Para los engranajes, profesor? Para generar engranajes. Acá tenemos otra fresa madre generando un piñón. ¿Es cierto que es fresa? No es módulo. Pero con esta puedo generar un piñón. Fresa escariadora es como hacer un agujero. Ranurado en eje con fresa escariadora. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo en el eje, en el árbol, sería para nosotros? Esta fresa. Esto gira así. Un chavetero. Está haciendo el chavetero. Está haciendo el chavetero en ese caso. Tiene múltiple función en la fresa. La fresa, y sobre todo en la máquina de control numérico que trabajan como fresadora, le han quitado preponderancia muchas veces a los tornos. Nada más que con una fresadora no se puede hacer un árbol. El torno sigue teniendo vigencia ahí. Pero se puede hacer múltiple trabajo. Esta es la fresa módulo. Bueno, no es una fresa módulo, es una esquema. La fresa puede trabajar en oposición. El giro es así y la herramienta gira en este sentido, como que la pieza avance en este sentido. O en concordancia. Gira hacia el sentido del aguja del reloj y avance en ese sentido. Eso se ve ahí qué cantidad de material se puede sacar, se programa. Acá tiene una fresa que es aparentemente vertical, pero tiene la posibilidad de trabajar en distintos ejes. No solamente en el eje vertical, sino que tiene la posibilidad de girar, de moverse. Bueno, este es un taladro que lo hemos visto trabajar allá. ¿Qué más le puedo decir de fresa? Pero leanlo, por favor. Pues no tenemos para mostrar fresa, ¿no? Tenemos, el ingeniero tiene un torno en la casa, tiene un taladro. Pero fresa está acá de acá. ¿Cómo? Tengo una mini fresa. Tengo una mini fresa, bueno, si la podés. Bueno, estas son las partes de la fresa. Es similar a lo del torno. Batidor, lucillo principal. Caja de velocidad de lucillo. Mesa longitudinal en este caso. Carro transversal. Consola. Caja de avance. Clasificación. ¿Cómo se clasifica la fresa? La herramienta de la fresa. La herramienta que usamos para el fresado. Perdón. Perdón. Bueno, veamos, acá tenemos el bloque de un motor. Este es un motor de ocho cilindros en B. Cuatro cilindros. En esta rama de la B, cuatro cilindros acá. ¿Qué partes se han hecho fresadas? ¿Qué partes se han hecho fresadas? Que no se las puede hacer con un torno. Esto también es en bruto, es fundición. Y se le termina de dar medidas fresando y alisando. Porque aquí necesitamos una superficie. Aquí van los cilindros, ahí van los pitones. Aquí va a ir una junta. Aquí va a ir una tapa de cilindros. Lleva de esto. Entonces se necesita bien terminada y a un mismo nivel toda esta parte. Entonces todo eso se fresa. Se aplana con una fresa. Por ejemplo. Ahí está una fresa vertical. Esto está girando así. Tienen los insertos. Ve que son medio amarillos. No son iguales que los del torno. De la herramienta del torno. Son distintos. Entonces ventajas del proceso. Cualquier geometría. Buena precisión y acabado superficial. Comparado con fundición forja. Es decir, cuando esto termina de ser fundido, la terminación no nos sirve para poner una junta. Yo tengo que hacerle, pasarle una fresa. Flexibilidad de piezas unitarias hasta larga serie. Diferentes materiales. Limitación del proceso. Proceso caro. Limitación en algunos materiales muy difíciles de trabajar. Ya sea por la posición o por la dureza del material. Aquí hay una pieza de geometría compleja. Moldes, matrices, álabes, piezas aeronáuticas. En este caso, este capital que tenemos aquí se mueve en todas las direcciones. Para acá, para allá, para aquí, para allá. Levanta, baja. Comunicción es el que está. Es una fresa de CNC, por eso el CNC se aplica. La fresadora con CNC tiene mucho más versátil que el entorno de control numérico. La cantidad de piezas que puede hacer, de piezas. Fíjense, esto se ha hecho con una fresa. Es un impulsor, una bomba. Una bomba de agua. Saben lo que es un impulsor, ¿no? Este es un álabe de una turbina. Mecanizado de piezas sin simetría de revolución. Aquí no hay simetría de revolución. Gira y me hace este escalón acá. Movimiento de avance. Movimiento principal. Para dar una idea, en una operación de fresado como la de la derecha, por cada giro, la fresa solo avanza de 0,1 a 0,2 milímetros. Fíjense las distintas cosas que se pueden hacer con este distinto tipo de fresa. Ahí tienen los insertos. En su momento hablábamos diciendo de que los electrodos, la fabricación de electrodos, de alambres para soldar de electrodos recubiertos, es como un apéndice dentro de la ingeniería mecánica y es toda una industria que se desarrolla y avanza independientemente de otras cosas. Se hace mucha investigación en eso. Con el tema de los insertos, para la herramienta de puerto pasa lo mismo. El que vende electrodos se dedica a vender, a producir, a desarrollar electrodos y máquinas de soldar y a probar máquinas de soldar. El que vende insertos se dedica solamente a los insertos. A eso me refiero. Lo mismo pasa con la lubricación. ¿Sí? Son temas, apéndice, muy importantes dentro de lo que es la ingeniería mecánica. Acá no se ve bien. Acá tenemos operaciones. Es el estilo centro. Acá estamos haciendo, se está haciendo el impulsor. Fíjense las partes. Filo principal, filo secundario. Alojamiento para la viruta. Tiene que haber un espacio para que cuando vaya saliendo la viruta se acomode y después salga, porque si no se haría un bollo ahí. Superficie de desprendimiento. Filo secundario. Punta del diente. Esta es una fresa vertical. Este es un inserto. No todos los insertos son iguales. Ahí hay cuadrados, hay triangulares, hay hasta redondos. Aquí tenemos un rectangular. Acá tengo una fresa araña. Fíjense ahí. Este es una fresa araña. Acá están los insertos. Estás planeado también. Gira. Y hace un planeado. Después tenemos las otras. Bueno, esta es la fresa módulo. Este es para engranaje, ¿no? Ahora puedo estar ya cualquiera engranaje con esa fresa módulo o algún engranaje específico. Esa es la pregunta. Cuidado, ¿no? ¿Se entiende la pregunta? A ver, por el chat, contéte por menos. Con esta fresa módulo, ¿está yo cualquier tipo de engranaje? ¿O para qué la uso, la fresa módulo? Acá hay más fresas. Otro tipo de fresa. Chavetero. Me echa el centro. Hay de todo. Bueno, el jueves vamos a ver con más detalle quizás todas las piezas. Bueno, el jueves vamos a ver con más detalle quizás. Bueno, no tengo los videos de fresado acá, pero tengo los videos de fresado. Ah, fresado no tengo ahora acá. Sí, la verdad es que no busqué eso. No, 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 yo me olvidé de subirlo. Ah. Bueno. Fíjense acá cómo hace, cómo hace, cómo trabaja y de esto tengo unos videos que están piolas. Bueno, este es complejo. Acá tienen otra fresa nueva. Veamos, casal, este de eje vertical, los comandos, las herramientas, la mesa, la columna, el motor está por acá. Acá, la bancada, la bancada, la consola, el carro, la guía y acá cómo manejo la guía. Bueno, el giro de la fresa a diferentes velocidades y con la potencia suficiente. Movimiento de avance relativo entre la herramienta y la pieza en cualquier dirección de avance. Bueno, estos ya son tipos de fresadora. Al contrario que otras máquinas y herramientas, existen muchos tipos de fresadoras en función del tipo. Se consiguen sistemas mecánicos que se accionan a mano. Fresadora y de control numérico, los movimientos de avance son accionados por servo, motor, y aquí tenemos esquemáticamente distintos tipos de fresa. Estas son horizontales. Esta es vertical. Hay algunas que tienen la posibilidad de transformar, de trabajar como vertical y como horizontal. Y aquí tenemos un lado lo que es motor, el accionamiento, y por otro lado la mesa. Aquí también. Fíjense, rodete de turbina fabricado por Tallere Arat S.A. Eso creo que es España. Es impresionante esto, no hay una persona acá, pero la persona queda peticita ahí. Y esto, posiblemente se haya hecho con fresa, seguro. Esto, vamos a ver si puedo sacar el video. Bueno, para el jueves voy a mostrar algunos videos de esto. Julio, no sé si quiere agregar algo. A ver si puedo mostrar un ratito. ¿Que dejo de compartir? Sí. Ya está. A ver. A ver, a ver, a ver. Ahí está. ¿Ahí se ve? Sí, si lo puedo hacer un poquito más, agranda un poco más. A ver. ¿Ahí está? Ahí está, ahí está bueno. Miren, este es el Walter Mashiach, se lo va a pasar también. Para cálculo de torneado, taladrado, fresado y el costo inclusive, ¿no? Pero bueno, vamos al torneado. Para el torneado tenemos dos opciones. A ver, a ver, uh, no entro, ¿qué pasó? A ver, espérenme, no responde, ¿verdad? Ahí está. El llanurado, digamos, y el torneado, digamos, común, digamos. Este es para el corte y este para el torneado. Vamos al torneado. A ver si entro. El entrado, digamos. Sí, ahí está bien. Bien. Acá tenemos todos los parámetros, ¿no? Pero vamos a las fórmulas. Esto. Fórmula de cálculo para torneada. Lo vamos a hacer en forma automática. Nuestro yo le voy a dar los parámetros y lo vamos a ir poniéndolo acá. Y bueno, lo vamos a seguir manejándolo. Fíjense, la velocidad de corte que le he indicado el profe hace rato. El diámetro por pi por el número de revoluciones dividido a mil me da en metros por minuto acá. O sea, la velocidad de corte, digamos, sería esa que está indicada acá, velocidad de corte. Y la velocidad de avance es, en este sentido, la velocidad de avance, ¿eh? Acá. Dependiendo, digamos, de lo que avanza, digamos, del corte que tiene, ¿no? De este avance, digamos. Va a depender la velocidad que tengan también. La velocidad de avance. Si yo avanzo acá medio milímetro, en el diámetro, en el diámetro, le estoy sacando un milímetro, ¿no? Cuidado, ¿no? Yo avanzo medio milímetro así, en este sentido. Y en diámetro, en realidad, le estoy sacando un milímetro, ¿no? Si es medio, le saco un milímetro. Y bueno, acá también voy a... Velocidad de corte de acero, por ejemplo, en 40, 50 metros por minuto, por lo general, ¿no? Se toma. Entonces, de acuerdo al diámetro que yo esté maquinando, puedo sacar también la cantidad de revoluciones que necesito en el torno, ¿ah? Para maquinar esa pieza. ¿Estamos? Bueno, este igual de más y me permite hacer todo eso, ¿no? O sea, a ver, sigamos mirando abajo. Tienen todos los parámetros que tienen. Selección de viruta, la triviruta. Acá tenemos todos los parámetros, ¿ah? Pero lo hace de forma automática, o sea que, por ahí... Eso es bueno. Para ustedes, bueno. Todo está en forma automática. Bueno, vamos a trabajar un poquito acá también. Pero para usar eso, tienen que conocer bien cómo funciona, cuáles son los parámetros principales. Es decir, hoy en día está facilitado todo con nuestro programa, pero hay que saberlo cargar. Claro, por eso es importante. Hay que saberlo cargar, entonces tienen que conocer bien los parámetros, ¿sí? Y en función, es decir, yo le hago un pedido de una pieza y tienen que interpretar el pedido del cliente y saber bien los parámetros de la máquina para poder cargarlo y que las cosas salgan fácil. Antes, ¿cómo se hacía? Venía un plano y era... Y se sigue haciendo. El artesano, el operador, medía, sacaba la medida del plano y iba con calibre etapa por etapa, tomando la medida necesaria y haciendo la pieza. Hoy se puede programar todo. Y si tenés control numérico, mejor todavía. Claro. Bueno, esto lo voy a ver también el jueves, es donde pasa el programa. Vamos a hacer algunos cálculos chiquitos. Y básicamente vamos a ver cómo se usa el tono y de ahí sacamos todos los parámetros necesarios para poder usar también este Walter. Bueno, eso le quería mostrar, lo importante de usar, digamos, este soft, ¿no? El Walter Machine. Yo lo traigo justamente para que la gente use, digamos, los insertos, los nuevos insertos en realidad. Pero bueno, sí, está bien. Maneja todos los parámetros necesarios para poder tornear. Bien, no sé qué más, César. Bueno, ya tienen el trabajo. Para que empiecen a hacer el trabajo final, empiecen a plantearse la duda, sacarse la duda, trabajen en equipo. Y bueno, vamos de eso, vamos a tener que ir consultando, vamos a ir viendo. Ahí al final del último punto que hemos agregado es que la idea es que hagan un croque, un plano, un boceto, en función de lo que le explicó el profe con el inverter, con el inventor, ¿eh? O el... Solidware también puede hacerlo. El Solidware. Y bueno, esa guía se le pone. Primero tienen que sacar cálculos principales. Además, no necesitamos detalles de la máquina. Pero ahí he puesto, por ejemplo, cinta transportadora para un material y para otro. Entonces, veamos cómo va a salir una y cómo va a salir la otra con el ancho de bandas. Hay catálogos para los distintos tipos de máquinas. Hay catálogos, se pueden usar los catálogos. Claro. Y nosotros los guiamos. La velocidad de avance, ustedes calculan con un cierto motor cuánto va a ser la... cómo va a ser el reductor que van a... ¿Cuánto va a ser el reductor que van a emplear, ah? ¿No entiendes? Disculpen. Disculpen. ¿Se entiende, no? Digo que... En la cita de transportadora, por ejemplo, si necesitan una cierta velocidad, bueno, van a saber qué velocidad necesitan y de ahí ustedes van a poder ir a ver qué motor va a hacer falta, digamos, para tener ese tipo de velocidad. O sea, con las simples, digamos, relaciones de transmisiones que vimos también, ¿no? No pedimos algo tan complejo. Pero bueno, el cálculo de la potencia sí la pueden manejar, digamos, por las ecuaciones que, bueno, que ya están dadas, digamos, ¿no? Hay que poner los parámetros nomás y calcularlos directamente. Bueno, chicos, yo hasta aquí nomás. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. ¿Profe? Sí. ¿Este trabajo es para hacerlo para el final de la cursada? Sí, sí, ya le vamos a poner fecha, todavía no le hemos puesto fecha. O sea, tenemos que pensar en un parcial o dos parciales o un integral, que es para hacer ya lo que hemos hecho en lo práctico y en este trabajo final. Nosotros ya con estos temas de mecanizado, esta semana y la otra creo que terminamos. La teoría en general. Entonces, después le podemos meter mucha pila para que hagamos bien el parcial, el integral y el trabajo final. ¿Sí? Así que, bueno, lo aprovechemos el tiempo. Estamos teniendo tiempo. Y la gente que estuvo averiguando sobre, digamos, las placas, arduino y motocicletas, ¿se pudieron conseguir algo o no se pudo conseguir nada? No sé si están. Tení un montón, ¿no? Sí, profe, con un compañero hicimos un encargo por Mercado Libre de algunas cosas que faltaban. Ah, bien, Betón. Ajá, dale. No hay problema. Y alguien más me preguntó, ¿no? ¿Está o no? Sí, con Rodrigo. Ah, ustedes dos, los que me preguntan. Uno de cada grupo, entonces. ¿Es uno de cada grupo? Sí, profe. Ah, bien, muy bien. Ahí está. No hay problema. Bueno, chicos, yo los dejo. No sé, vos, Julio, algo más. Bueno, nos vemos el jueves, entonces, sin falta. Bueno, nos vemos el jueves. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Chao. Hasta luego.